Don Chicha le dijo no al rebaño, tremendo sopapo que le aplicaron a Jefferson Soteldo Y sin duda, tuvimos muchos mejores derbys que el famoso clásico de clásicos Ahorita hablamos de clásicos de calidad, deja nada más que se vaya ese wey, xd Si, efectivamente, hasta el regio fue mucho mejor, nomás espero no anden muy alzados los del caunismo Eso si estaba esperado la verdad, pero no creo que pueda empeorar, ¿o si? Ok, suficiente por hoy Esto es, la cruda futbolera, así que luces, micrófonos, que comience el salseo La mejor manera de estar al 100 con la Liga MX, resultados, estadísticas y hasta la cronología de partidos en vivo Es OneFootball Con esto, vas a tener las noticias más frescas personalizadas para que estés al momento Cualquier cosa que pase con tu equipo, te va a llegar una notificación Y para todos los Chivapanas, les tenemos su notición Y es que Chivas, ya es parte de la familia OneFootball Con lo que todos los Chivas hermanos, podrán gozar de primicias, videos y hasta detrás de cámaras del rebaño Está para los dos sistemas, Android e iOS Y lo mejor, es que la aplicación es completamente gratis OneFootball, la aplicación de un verdadero fan del fútbol Descárgala, la liga está aquí abajo, no te vas a arrepentir Y arrancamos esta cruda Con la mejor noticia del mundo mundial, perro Mi Santi bebé, está en la selección Lugar donde siempre debió estar Y no como el tronco del Funes F de Funes muerto Chamo, pero si incluso el rayado lleva más goles que Jiménez Además, hasta el vetado Chicharito lleva los mismos goles que el Chaquito La mitad de partidos, sin duda El 14 del Galaxy, estará muy molesto De que ni la lesión de Funes Mori Le ganó un llamado La falta de gol es preocupante Pues ni Henry, ni Raúl Jiménez Andan en buen momento El Chicha, seguramente está pensando en cómo vengarse del argentino Chicharito, el Venganzas Hernández Esta será una semana decisiva para el tricolor El boleto directo al mundial está en juego Y la selección de las barras y las estrellas Se perfila como el rival más complejo Donde una victoria y la combinación de derrotas de Honduras y Costa Rica Nos darían el boleto Pero pensar en ganarle a los gringos a estas alturas Pues, digamos que un empatito ya sería ganancia Porque pues, dependemos de jugadores como Ochoa Diego Lainez O Rodolfo Pizarro Los guerreros con su racha mamalona Llamada ya no está el entrenador Que nos hacía levantarnos temprano Tenían cierta ventaja ante el Camote Power Que venían de conocer la derrota por primera vez Y que además El tío Larcamón Probablemente No ande concentrado del todo Pues lo hicieron voltear a cuapa Porque ya le pidieron una cita Y aquí es donde yo te pregunto ¿Qué vas a decir? Déjame escribirlo en el este Con toda distracción Los de casa Intentaron imponer condiciones Pero Santos No fue de paseo Y se puso también a poner a dudar A todo el poderoso Larcamónismo En definitiva Teníamos uno de los mejores partidos de la jornada Ocurriendo en el estadio Con figura de canasta de semitas O gorditas de horno Sin embargo Fue hasta la complementaria Cuando el partido explotó Luego de que Israel Reyes Encontró un rebote dentro del área Que firmó con un tiro cruzado Para el 1-0 Al minuto 57 Luego de una mala salida de Acevedo Tal vez ahora Que ya la anda cagando El Richard Textex mexicano El Tata Se fije en él El segundo se dio el 73 Con el cabezazo de Martín Barragán A pase de Maximiliano Araujo Que de nuevo Se vio cierta colaboración Del arquero lagunero Pero ante todo pronóstico El Larcamónismo Se caería a pedazos En cuestión de minutos Eduardo Aguirre Se encargó de darle vida A los visitantes Al minuto 78 Al definir de buena forma Un gran pase Que le filtró Harold Preciado De manera increíble Y siendo parte del top De cosas que solo pasan En la Liga MX Llegaba el empate Desde un saque de manos Y cabecearía El más tigres de todos En el área Ante la mirada de defensas Y portero Llegaba el empate Con un saque de banda Como asistencia El partido agonizaba Y Pueblita dejaba Algunas dudas En su funcionamiento Sobre todo en los cierres De juego Y aunque ahora no ganó El Pueblita llegó A 22 puntos Que le sirven Para seguir en el tercer lugar Mientras que Santos Parece ya olvidar Su oscuro pasado Y dejar atrás A sus amigos sotaneros Luego de tomarse El apodo Del rey de las remontadas Los universitarios Estaban listos Para recibir A unos humildes rayos En calidad de víctimas Pues se topaban A unos pumas motivados Por una remontada histórica A media semana De la liga de campeones De CONCACAF Y comenzaron bien Incluso hasta casi rompen el cero Pero fue anulado Por fuera de lugar Tres minutos después De esa jugada Los rayos no perdonaban Y Alan Medina Picó entre los centrales Para tomar un balón Y quedar mano a mano Con Alfredo Talavera Pumas intentó manejar Los hilos en medio campo Pero el equipo De Jimmy Lozano Fue de menos a más Y aprovecharon un error De Fabio Álvarez Pues el argentino Derribó a Idequel Domínguez Talavera solo hizo el ridículo Con tanta faramalla Y pidiendo la dirección A la que fuera el balón Porque al final Si fue a donde lo pidió Y su partido Estaba nada de empeorar Fue el mismo Aguirre Quien aprovechó La floja marca felina Y es que remató de cabeza Totalmente solo Para poner su doblete Doblándole las manos Al puro estilo Del Manos Guangas A la Medina Para meter el centro El remate con la cabeza ¡Gooooooool! La segunda Y de nuevo La bola pasa de largo A la Grange Cada día Bucheos Cae desde las gradas Porque a los seguidores Se les acabó la compasión Por este pobre hombrecillo Sin brazos El 3 a 0 Parecía consumado Aunque los de casa Tuvieron una leve reacción Diogo de Oliveira Fue el elemento Quien le dio el respiro A los Pumas Tiempo y espacio Este servicio Diogo El remate con la cabeza ¡Gooooooool! De nada serviría Y el partido se cortaba Con la lesión de Malagón Así que básicamente Se fueron los últimos 15 minutos en nada Hundiendo más a los Pumas Y que diferencia De la Conca Champions Aquí están fuera De las posiciones De repechaje Oye niño Entra en la camioneta Y te daré unos dulces ¡Ok! Niño local No recibe dulces Pero si es acosado Llegaba el clásico Regio 127 Curiosamente Los rayados Venían de lograr Un cambio radical Con la llegada Del tío Bucetich Con todo y ese duelo De estrategas La expectativa Como en cualquier Derby Regio Se lo prendió A Nuevo León Cosa lógica Por más que sus seguidores Se empeñen En decir lo contrario Y bueno La realidad es que Los primeros minutos Estuvieron muy tranquilos Fueron 20 minutos muertos Hasta que Jansen Se aventó a la del día Para hacernos soltar Una carcajada El holandés Si por algo está Es porque el mundo Necesita reír Al primer tiempo Como liquidación De ESPN A García Toraño No se vio nada La neta compa Me gusta su prima A mí también No me la quiero culiar ¿Qué pedo? ¿No la compartimos o qué? Ya sé Hay que besarnos Y fue hasta el 52 Que empezaron a preocupar A ambos porteros Todo lo que tenían guardado Del primer tiempo Lo dejaron ir en el complemento Y ahora sí se dieron con todo La revancha llegó de inmediato Para el galo Que en la siguiente oportunidad Clavó su noveno tanto Del certamen Pegándole de derecha Al ángulo inferior Imposible de detener Un verdadero golazo Que abrió el marcador Al 68 El piojo sorpresivamente Le estaba ganando La estrategia Ya que la entrada De Carlos González Les ayudó a jalar marcas Propiciando lo siguiente La fiesta no acabó ahí Pues el otro francés Se mandó un tiro centro Que dejó congelados A los regios A falta de 15 minutos Monterrey terminó exhibido Y de verdad Que extrañaba esta cortinilla Porque ante tal inoperancia Todos estuvieron preguntando Ahora los tigres Con el caonismo Más afianzado que nada Sin duda van que vuelan Para candidatos al título La historia de este clásico Todavía no termina Pues las redes sociales Sirvieron de evidencia De un ataque cobarde De Matías Craneviter Que le tira tremendo Manotazo a Soteldo Situación que ni el bar revisó Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino El día de ayer Tigres presentó su queja Y todo queda ahora En manos de la comisión Tremendo madrazo Que si lo debió de estantear Casi como el aficionado tigre Que se metió a un autogol Ganamos Solamente para comentarles Esta es su realidad Rayados por favor Reconozcan la paternidad De tigres Cinco Cinco clásicos Consecutivos ganados El último lo había ganado Rayados Claro por supuesto Güey lo tenías que ser ¿De qué hablas chumo? Si ya te repapaloteaban Las nylons De la ansiedad Por dar este pinche resumen Que no era necesario ¿Cómo que no chumo? Porque no mejor No des la noticia De los poderosos alacranes A ver Hawayo el gallo Arráncate perro Pietranato con Hawayo el gallo El conjunto de Durango Al mando del técnico Héctor de Aireal Alcanzó los 29 partidos Sin conocer la derrota Como local Igualando a la marca Que celosamente Ostenta Pachuca Del 2016 Y tigres en el 2017 En el máximo circuito Así que los alacranes Están a un partido De ser más grandes Que los chiquitines Ah que dato tan más chingón Mi Hawayo Pero no no chinguen chemo ¿Para qué presentas eso? ¿Que no ves que la maldición Boceriana Puede acabar con su racha? Además de cuando acá Le buscas a la Premier Lo que haces con tal De que no nos burlemos De lo siguiente En el minuto 18 El canterano Eric Sánchez Aprovechó un rebote Dentro del área Y con un disparo raso Venció a Jurado Quien tuvo su oportunidad Y otro que también Tuvo minutos Fue Santi Jiménez El ahora seleccionado Tuvo la del empate Y de esas que le gustan Al Tata La bulo Que gran servicio La pelota suelta No hay arquero Convoca a Ule Pero oh no Ten cuidado Mohamed Que gran servicio La pelota suelta ¿Dónde andabas? Atendiendo unos asuntos Personales Ok si pero Por asuntos personales Te refieres a no Aparecerte hasta que Ganara tu ave Nada de eso perro Me encontré una cartera Y me di una vuelta A la playa El primer tiempo De los de Cuapa Fue excepcional Acompañando de un pésimo Partido de Toluca El ave de las tempestades Tuvieron unos minutos De ese antiguo equipo Que suele estar En los primeros puestos Tan recordaron Sus viejos momentos Que hasta se reencontraron Con su viejo amigo El Bar Fue él y después El palo Richard Con este centro Arremate Gol El gol de Roger Martínez No debió contar Por un fuera de juego Pero el silbante Ni el Bar Lo marcaron El gol cayó Como balde de agua fría En un Toluca Irreconocible Así como su técnico Que al parecer No ha regresado de Europa El Azteca Volvió a vibrar Como no lo hacía hace mucho El segundo gol Fue una muestra De que este América Recupera confianza Diego Valdés Con un golazo de tiro libre Aumentó la ventaja Cuando solo iban 15 minutos Aunque Richard tiene la mirada clavada El disparo Golazo Luego Alejandro Sendejas Puso el tercero Con una gran jugada Y de un testarazo En menos de 20 minutos América Estaba goleando A los choriceros Otra vez con Valdés Henry La forma Levantado Aquí el remate De cabeza Ha llegado El tercero Toluca va tan empicada Que un equipo como América Les apedrió el rancho Terrible Y si no fuera por el mal tino De esos delanteros O cierta fortuna Es que terminó solo con 3 goles Para los del AME De verdad no echen las campanas al vuelo Pues los choriceros Tuvieron 0 tiros a puerta Aun con todo Y ese equipo Más desabrido Que la narración En TNT Henry Martin No pudo meterles gol Con todo Y una jugada increíble Entrando solo en el área Y acabándose el terreno solito Hasta que soltó un churrito Sin duda Está haciendo el trabajo perfecto Para ser convocado por el Tata Tal como le gusta en el argentino Convocable Lo que le falta a mi Henry El Raquetas Martín Es una rociada Del nuevo perfume de Paco Memo Con olor a triunfo ¿Ese es tu comercial? No sé No ni madres Esa chingadera Ode oler a coladera Nos vamos En la presentación de Gabriel Caballero Como entrenador de Mazatlán Llegó con un mejor semblante Pero es claro que con garra No les va a alcanzar Y terminaron zarandeados Por un león no muy brillante El gol lo regaló Santiago Colombato Que hizo el 1-0 al minuto 40 Mosquera Mosquera de primera El centro Arremate Gol 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 Y el 2-0 Lo anotó Santiago Ormeño Al 45 Suficiente para tirar el trabajo Del equipo de Gabriel Caballero En el primer tiempo Y básicamente Matando toda ilusión Dávila, 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 dávila Y Coris contra el remate Vamos a ver Gol Gol Al 57 Llegaba el gol de Roberto Meraz Que solo sirvió para dar un poco más de esperanza Muy en vano Pues Caballero Terminó perdiendo en su debut Pero hey Al menos ya se ve un poquito de amor propio En su equipo Ya es ganancia Al igual que en el de los regios El tapatío también tuvo un primer tiempo algo flojo Fue el rebaño el primero en avisar a los pies de Alexis Vega Pero serían los rojinegros Los más peligrosos Incluso Anotando Pero anulando por el bar Tras una recuperación prácticamente sobre la línea Que Julio Furch Tocó la pelota para Julián Quiñones Este envió la pelota al fondo del arco Pero se decretó que hubo mano En el cierre del primer tiempo Tras una disputa de balón frente a Diego Coca El defensa de Chivas Miguel Ponce Perdió los papeles Y empujó a Jairo Torres El árbitro Terminó expulsando a los dos futbolistas Con el tema calientito Terminaba el primer tiempo para luego tener al poderoso exeuropeo El JJ Calentando para entrar al juego Macías se volteó con la afición que estaba en las gradas Se bajó a la casaca de entrenamiento Para besar el escudo del rebaño sagrado Y contarle las estrellas O bueno No estamos seguros Si contó las estrellas O los minutos que duró en Europa En el inicio de la segunda mitad Marcelo Michel Hizo ajustes Y que increíblemente funcionaron Pues al 67 Roberto Alvarado Aprovechó el rebote que le quedó Después del disparo de José Juan Macías Desde la banda derecha Para Macías Macías en el tiro ¡El remate! ¡Gol de la Chivas! Atlas parecía no encontrar las respuestas Pese a las modificaciones Y un Chivas bien acomodado Estaban firmando sin pedos el 1-0 Sin embargo El error fue ceder la pelota Y aplicar el viejo y conocido tu camión Era claro que no iba a resultar nada bien para Guadalajara Y al 89 Tras un centro desde la izquierda Por cuenta de Aníbal Chalá A segundo poste Fue rematado por Julián Quiñones de cabeza Y marcó así El tanto del empate Llega a la línea Mete centro Quiñones en el remate ¡Gol de la Chivas! Dios nos ha abandonado Este salseo no terminaba con la decepción Chiva Pues Quiñones aplicó un dubierre ascos Y en su festejo Se quitó la playera ganándose la amarilla ¡Másico tapatío! ¡Uno por uno! No conforme con su amenestación Volteó a la banca rojiblanca E hizo un gesto acreedor a la expulsión A mí me la pelan putos Ya sabes que Me la pelan ¡Pinche pendejo! El árbitro César Ramos Decide expulsarlo del campo Y Atlas se quedó con nueve jugadores Al final Eso no evitó el momento amargo Que vivieron los Chiva Hermanos Sobre todo Cuando ves que tu entrenador Nomás no se ve Pa' cuando lo corran Una lágrima No basta Con todo y la sarta de estupideces Que dice cuando se acaban los partidos Es mejor guardar silencio Y ser tomado por tonto Que abrir la boca Y despejar las dudas ¿Qué quiere decir? Di algo O van a creer que eres idiota El equipo hace Buenos partidos y todo Pero tenemos que corregir Es la única forma De poder estar arriba Bien Y pues ya Como cereza del pastel De la semana de tristeza rojiblanca Serían las declaraciones De Don Chicha Al decir Que lo de venir a Chivas Nomás era broma O sea Puro pedo Pero ya hablando en serio Saben lo que significa Chivas para mi Pero ahorita yo estoy feliz De la vida Con la institución Más grande de la MLS Como lo es el LA Galaxy Y con la confianza que tiene en mi Yo ahorita tengo contrato vigente Con el LA Galaxy Estoy feliz Y eternamente agradecido Con esa institución Y quiero Hacer lo mayor Lo más grande posible Y dar lo mejor Para poder ser campeones Como siempre lo he dicho Y eso es lo único Que está ahorita en mi mente Muy bien Llévala a la luna Por mi Ya frente al último juego De la jornada 11 Pobre tu caneta Ya da un chingo de lástima Pues durante la primera mitad Braavos Tuvo las mejores posibilidades De gol Se aventó dos postes Para la segunda mitad La lesión de Jonathan Orozco Y el hecho de que jugar Con nombres de más No cambió la situación Juárez No más no pudo notar Pero la cara de frustración De Ferretti Antes de las fallas Lo dice todo Y aunque no lo crean Los Braavos Tuvieron más postes Sería el colmo Y la gracia de este juego El ver como Cholos Tuvo un penal En los últimos minutos Y lo dejó ir En presencia del Manos Guangas Y qué creen De nada serviría Tan solo una jugada Después Al minuto 86 Gracias a un error Gracias a un error de Iván Ochoa Quien no pudo despejar El esférico Y Luca Rodríguez En contragolpe Puso el centro a Montesinos 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 Lazo de Sotaneros Entre Juárez Y Mazatlán Se ve que se van a agarrar A Turbo de derrotas Para ver quién se lleva El último lugar Ok Bucersaurios Vamos con el gol ganador De la jornada 10 Y ahora con ustedes Las mejores anotaciones De esta jornada 11 Viene para Guiñac Saca el tiro Gol Porque aquí viene Tigres Con este centro Fue tiro Fue gol Que Richard tiene La mirada clavada El disparo Gol Gol Ya saben que la votación Se encuentra en mi Twitter Corren a votar Y despacio síganme No sean pichis Queremos agradecer A todos los vocerianos Que desembolsaron su billuyo Le aventaron su barro En la cara al bosser Willow Y ahora gozan De privilegios hermosos Como los del voceriano MX Que tiene un grupo de Whatsapp Se mandan fotos de patas Y juegan una quiniela El ganador de esta jornada 11 Fue el sensual De Brandon Hernández Que dicen Duerme en una bolsa de oxígeno Que según él Le da poderes sexuales Felicidades perro Por eso Y por la quiniela Vocerianos Llegamos al final De esta hermosa linda Y bien hecha cruda No sin antes mostrarle Dos mejores momazos De la secta Voceriana 3.0 Únanse porque ya regresaron los en vivos Y estaremos visitando la secta Todos los viernes o sábados Así que dime lo que opinas Dejalo aquí abajito Me importa muchísimo tu opinión Regálame una manita en Twitter Instagram TikTok Dale like a la página oficial en Facebook Y llénete a la secta Voceriana 3.0 Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir